Con mucho cariño, saludamos para mi amigo Bernardino Macarios Y su hermano Rufino Macarios Que radica en Santa María, California Échale mis amigos Yo ya se lo ento bien yo, ni ya ni que estoy neguió Yo ya se lo ento bien yo, ni ya ni que estoy neguió Con ni gachu coxi, bichigón de canichao Con ni gachu coxi, bichigón de canichao De cuando se ño yo, de tú na se engañó De cuando se ño yo, de tú na se engañó Y como eso cariño, saludamos para mi primo Martín Leal López Allá el coico ya de las flores, Oaxaca Baila el letremo Caniculandoco, cuando se ño con ni mío Caniculandoco, cuando se ño con ni mío Antubita yo, bichigón de canichao Antubita yo, bichigón de canichao Antubita yo, bichigón de canichao Y se canta bien yo, bichigón de canichao Caniculandoco, cuando se ño con ni gachu coxi Caniculandoco, cuando se ño con ni gachu coxi También saludamos para toda mi familia Flores Mi familia López, de San Miguel Grande Guerrero Ánimo mi familia Caniculandoco, cuando se ño con ni mío Caniculandoco, cuando se ño con ni mío Antubita yo, bichigón de canichao Antubita yo, bichigón de canichao Ni se canta bien yo, bichigón de canichao Caniculandoco, cuando se ño con ni gachu coxi Caniculandoco, cuando se ño con ni gachu coxi Con mucho cariño, mandamos un saludo especial Para mi primo, Rubén Muñoz López Ánimo mi primo Música